¡Bienvenidos! A un programa más de Sport & Golf Hoy, como siempre, internacional En la edición 162 ¡Qué desastre! Me lo tengo que aprender un día Sí, 162 creo que es Programa 500... Alrededor de 550, que se dice pronto Y acompañado de dos profesionales Pero de distinto gremio Uno del tuit Don Carlos Vélez de Panamá ¿Qué tal estás? Saludos, Mariano Saludos a los miembros de Golfing, Golf Radio y TV Desde Ciudad de Panamá Y otro del golf Desde Pozo Blanco Uno de los mejores campos de España Indudablemente con el mejor jamón de España ¿Qué tal estás, Miguel? Hola, buenas Desde aquí de Pozo Blanco Córdoba Que si no luego también me riñe Es verdad, Pozo Blanco y Córdoba Ayer pasaba yo por ahí Te llamaba, pero no estabas Bueno, estabas en Pozo Blanco Estaba en Pozo Blanco Estamos en Córdoba, pero un poquito lejos Parece que no, pero a la gente le cuesta su vida Aquí a la sierra de Córdoba Efectivamente Tenemos muchas cosas que comentar Pero la parte más importante de los comentarios Es que le gana una cerveza con pincho a Carlos Vélez Porque Tiger ha ganado el Master Y si se va a recordar Y me lo va a recordar Y me lo va a recordar Si soy un maldito de ruedo Te voy a estar dando el coñazo Bermanentemente Esto es como ha visto Casado Lo de no doy punto Eso, exactamente Te lo va a recordar siempre Sí Eternamente Es gracioso porque la semana pasada Hicimos el programa con Víctor Y también con Ander Con Ander Martínez Y ambos hablaban de que Tiger iba a ganar Yo amplié el tema Dije que Tiger podía ser Que podía Que me encantaría John Rand Y que pensaba que de San B Pero ellos se quedaron con el tema de San B Y el domingo por la mañana Ander me llamaba y me decía ¿Y dónde está de San B? Que no me lo encuentro Así que no soy el único El único que hace estas cosas Él estuvo punteando Pero después se paró Se paró Totalmente Se paró De pronto se paró La física le falló Esta vez Sí Falló A mí Es que me gusta Ese jugador No sé Igual nunca llega a ganar un grande Pero la manera que tiene de jugar Y de hacer las cosas De otra manera Es lo que me gusta Ver el golf Desde otro punto Desde otra manera De ver el golf Que lo está viendo A la antigua Mezclado con la física Completamente distinto El swing que tienes Es un rígido No sé A mí no me gusta Pero bueno Le funciona A mí no me has visto Tengo un swing tan rígido Como el swing Esa es la idea Cada cual tiene su estilo Efectivamente Bueno Al final Al final Al final El pano En la bolita Y que vaya Cuando tú quieras Me saca Varios Que quedaron Por rever Como Robert Justin Rose Tampoco Estuvieron en juego Molinari Si estuvo Muy acertado En Augusta O sea Parece que es la maldición De Augusta El que gana Sufre Debe ser el campo Más difícil del mundo ¿No? Porque la verdad Es que siempre Se produce En estas situaciones No Si te va mal Como siempre Es el único medio Que se juega Siempre en el mismo campo Siempre en el otro lugar En ese campo Que no te va bien O sea Ya hay como un trauma O sea Ya estás pensando Que te va a tocar De nuevo el mismo campo Y te quiere ganar Que eso es lo que Le está pasando a Rodri Le falta ese medio Pero siempre en el mismo campo Siempre en el mismo campo Es verdad Debe ser obsesivo De mal la situación Exactamente Además que Que te pones en la bola Y como algo te haya pasado En un momento determinado O sea De primera hora No lo hayas encauzado Bien el recorrido Cuando tienes tensión Se termina la mente A su consciente Que nos tracciona muchas veces Cuando estamos jugando Cualquier imagen del pasado Y habitualmente No eres capaz De quitarte de la bola Que es el fallo Pero al final Seguramente te afecta mucho Si eso Siempre hay un Hay un hoyo En un campo Que ya uno De antes Llegués a estar pensando En él Igual Tiene que pasar ahí Igual Si es difícil meter en la cabeza Pensamientos positivos Cuando tienes una experiencia Anterior En ese hoy En esa situación ¿Verdad? En el cual Hasta La has metido la pata Entonces es complicado Es muy complicado Y si nos pasa a nosotros A estos A pesar de los preparadísimos Que están Estoy seguro Tendrán más horas de práctica Tendrán todo un equipo atrás Pero al final Él está solo Y la bola Hay que pegarle Yo pienso que incluso Nosotros lo tenemos más fácil Porque nosotros No repetimos tanto Ellos Todos los días juegan Todos los días entrenan Todos los días tienen La misma situación Al final Tienen más opciones De que te pase algo Que no es lo que tú deseas Si tú al final Ruega De ir a breve ¿No? Como quien dice Y Pasan Y a lo mejor Se te lo vienen más fácilmente Pero ellos no Lo tienen como Más reciente Todos los días Y lo dice un profesional No Y tenemos bullying Ellos no tienen bullying Efectivamente Esa parte es muy importante Es muy importante ¿Cómo le visteis a Tiger? Porque a mí me sorprendió El juego fue rotundísimo Y el saber ganar Está claro Que sabe ganar O sea Yo esta vez fui con Tiger Porque lo vi jugar El de él Y Lo jugó muy bien Solamente Perdí en la semifinal Con Verja Pero A Rory Lo amaquió O sea Hizo con él Lo que quiso Y ya al verlo A él bien con el pot Aparte de que Está yendo más feo Ya no está tanto Visitándolo El rock Por eso me gustaba Para ganar Aparte que Tenía él la motivación De ganarse ese medio Y él está en su mejor momento Y efectivamente Así es Más el apoyo De todo el público Que iba a estar con él En Augusta Definitivamente Era el momento Era el momento Polinari Casi casi Falló Un solo hoyo Y eso fue todo Que aprovechó Tiger Tiger Tiene 43 son No crees Tiene 43 Eso hace mucho O sea Tú a la hora De afrontar un torneo Tú ten en cuenta Que él Es favorito Pero realmente Él no se siente ¿Por qué? Porque la presión Él no la tiene La presión En este máster La tenía Rolly Y lo tenían Los demás Él no tenía Esa presión Exacto Entonces La madurez De 43 años La madurez Psicológica De estos Que empezó Su calvario Hasta hoy Como quien dice Eso psicológicamente Te da Una forma De afrontar Las cosas Que 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 no la tenía Entonces Él ha estado ahí No ha sido líder El primer día No fue líder El segundo No fue líder El tercero Y el cuarto Estaba ahí Pero realmente Los que son Los que tienen la presión Porque van primero Yo estoy aquí Yo no la tengo La tienes tú Ahora voy yo Y yo siempre estoy ahí Pum 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 Para que no hay ganas No Los que Estaban arriba En la tabla Cambiaban Todos los días Cambiaban Pero él se mantenía Estaba cerca siempre De ellos Es muy importante Todos cambiaron Todos los días Han cambiado de líder Pero él se mantenía siempre Dos, tres, cuatro golpes Atrás de ellos Dos, tres, cuatro golpes De ellos Así no podían llegar A ganarles En el último día Fuera que Se ha ganado cuatro mellos En ese campo O sea Él los conoce A lo mejor Están Los jugadores Y los Que los jugadores Los tienen a él De ídolo O sea Que lo tienen En la carrera De todas maneras O sea El Tiger es El ídolo de ellos Es como Hoy Dando Dando Clases A un chaval Me lo comentaba Que había un amateur Que estaba jugando Estupendamente Y se puso A pegar Y justamente Estaba en frente De Tiger Y es un amateur Tengo entendido Bastante Bastante Importante A nivel De allí En Estados Unidos Y se puso delante Y tan nerviosito Perdido Pegó un soter Por eso te digo Que al final Él solo sabe O sea Yo no tengo presión Lo demás Tiene presión Puedo jugar conmigo Pero yo no O sea Y los 43 años Y lo que ha pasado Esa cabeza Si ya de por sí Antes de todo esto Ya estábamos En un lado Ahora Ojito Que Sergio García Yo creo que no va a ser El primero Lo estaba mirando Sergio García Ha cumplido 39 Si es que parece Que Tiger Es muy mayor Y no lo es Y no lo es No lo es No lo es La madurez Que es lo que tiene Ahora Tiger Para contestar Cualquier torneo De este tipo Creo no va a ser El último Sinceramente Es lo que tenía Que tener confianza Era que no iba a volver El mismo con la lesión Y yo pienso Que eso es lo que Lo ha ayudado Y ya con este triunfo Por Dios O sea Pero lo ha hecho Bien Se puede haber vuelto Antes No lo ha hecho Hasta que realmente No ha tenido Su swing No es tan agresivo Como era antes Exactamente Es un swing Para como yo digo yo Para echar la calle A su nivel Estamos hablando Evidentemente Para nosotros Yo ojalá Pero para él Tú comparas Swiners De cuando estaba En su máximo Allí en 2006 Ahora Y no lo ves Con ese bajón Que pegaba Tan exagerado Tan fuerte Tan explosivo Es un movimiento Más rítmico Y con mucho Más continuidad Que eso hace Que tengan Más regularidad O sea Yo creo que no va a hacer Esos 6, 7, 8 Bajo En 18 años Creo que no lo va a hacer Pero si te va a hacer 3, 4, 3, 4 3, 4, 3, 4 3, 4 Los Estados Unidos Y tal Y ahora parece Hasta normal O sea Parece humano Se ríe Se ríe rubando Sí, sí Claro Ya he entendido Que Que no puede ser así O sea Y él pensó Que no va a jugar más Eso lo hizo De otra perspectiva Del asunto Es que Ha pasado Un 13 ¿No? Sí, 13 años Muy duro Sí La fama La fama Y las lesiones ¿Cuándo fue La última vez Que ganó Una chaqueta verde? ¿Hace cuántos años? 2006 Fue cuando 2006 Cuando se desionó La rodilla ¿No? Quiero recordar Lo que he visto Yo por las noticias Quiero recordar Que era Fue 2006 Y a raíz de ahí Ya fue su Su Vamos Hasta el pisar El suelo Vamos Con la detención Esta en Por estupefacientes O por Dicen que no fue nada De eso Pero vamos Las pistas que tenía A ver Y las pasadas De todo Lo que le decía yo A mi madre Cuando me tomaba las copas Que me habían saltado Más los panchitos O las aceitunas Sí, sí La Coca-Cola La Coca-Cola Sí, pero este Se había metido de todo Yo me metía Whisky con Coca-Cola Este no era eso Lo que se había metido Yo creo que no Yo creo que no No, pero también Hay que hablar De la operación Que le hicieron Porque Lo transformó O sea Ya estaba Era para retirarse Y Jugando un entrenamiento Un par de días antes No pudo jugar Que fue Que lo intentó Reenganchar otra vez 2016, 2017 Me parece que fue Lo quiso volgar Y no pudo Y hoy fue Cuando tuvo que Cooperarse de nuevo Luego más tarde O algo así Pero pienso que también Está como abusando Porque está jugando Demasiado seguido Yo creo que Esa es una lección Que él debe cuidarse También Ahora todo el mundo Va a tener que jugar De los torneos Porque cuando él va Es un éxito Estaba regiéndose Y es un equipo De la operación Porque él no es Claro Es que es bueno Para el golf La vuelta de Tiger De esta manera Es bueno para el golf Yo creo Es el gran ídolo Que han tenido Todo el mundo Incluido nosotros En los últimos 20 años O sea O más ¿Tú tenes cuenta El primer máster Lo ganó en el 97 En el 2001 En el 2002 Dos seguidores En el 2005 Y en el 2019 Es que En el 2008 En el 2008 Tiene el último torneo De la abierta de Estados Unidos En el 2008 Pero debe cuidarse Porque por ahí Anda inventando unos golpes Como el que vimos No me acuerdo En qué torneo Que hizo Que eso fue una locura Lo que hizo el golpe Que se torció todo Que digo Hasta aquí llegó Y casualmente Después en el torneo Que siguió Tuvo problemas en el cuello Así que tampoco Puedes abusar de eso No, no No, efectivamente No, pero eso es que tiene Yo creo que Eso lo tiene asimilado Que no va a jugar Tantos torneos Yo creo que no Tiene que pagar mucho Yo creo que actualmente Porque a él la va a disfrutando Jugando el gol Tú no has visto esa cara De Coño Sonreír Yo no lo he visto reírse En la vida A no ser que fuese un pro Vamos Un torneo Que hasta el de Dubái Cuando iban a Dubái Que le pagaban un millón de dólares No, mira Me parece Ahí a lo mejor se ríe un poco Porque coño Ya que te pagan Por lo menos Ríete un poco Claro Pero Tú lo has visto jugar al máster Disfrutando de jugar al gol Y eso es muy importante Para el profesional Y sobre todo cuando vuelve Tiene que tener carisma Tiene que buscar Que la gente te siga Eso es lo que tiene Ricky Poller Que todo el mundo siga Ricky Ricky Menzal que gana El jugador que te gana Todas las semanas Pero tiene carisma Y a Miguel Ángel Miguel Ángel También Una persona que disfruta jugando De su trabajo Es su trabajo Pero es su hobby Por ejemplo Yo creo que Sergio Por ejemplo Ha perdido Si Sergio lo pasa mal Jugando al gol No disfruta De su trabajo De su hobby Por lo menos Ram lo ha entendido Y está tratando de cambiar Porque si es la otra Que cuando fallaba Un poco Sí Sí Oye Seguimos hablando Paramos aquí un momentito Yo recuerdo Antequera Golf Y por cierto El 26 Espera que luego lo digo mal Y lo voy a mirar Y así no me equivoco Aunque me lo sé Del 23 al 27 Del 23 al 27 de junio Más que nada Porque lo tengo apuntado aquí Me lo sé Así que no hay problema Del 23 al 27 de junio Hay un maravilloso Campeonato Europeo Universitario Antequera Golf Un campo privilegiado Con un slope Con un slope 143 Con lo cual no se sufre Si no se llora Constantemente Pero precioso Es un campo que está verde Hasta en invierno Hasta en verano Cuando pega el sol Pega de verdad Y que tiene un montón De posibilidades de juego Y la verdad Es que Yo empiezo a perder pocas bolas El otro día perdí dos nada más Así que Le estoy cogiendo la medida Le estoy cogiendo la medida Y estoy perdiendo el miedo Al campo de Antequera Golf Porque la verdad Es que es un campo Muy muy bonito Muy divertido Y que me hace la pena Que lo Que lo jueguen Y además con dos hotelazos El Hotel El Comento de la Madalena De 5 estrellas Y el Hotel Antequera Que también merece la pena De visitar Otro hotelazo Y con tres magníficos restaurantes Uno de ellos El segundo O primero Está considerado Por Try Advisor El número uno O número dos De Antequera Y también De los principales De Andalucía Merece la pena Volvemos ahora Y seguimos hablando Cuídense Y escúchenme Los consejos Y por favor Deelen a la campanita Que ya me he acostumbrado Y suscribanse Ahora volvemos Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso Campo de Golf 18 espectaculares Hoyos en el corazón De Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 Y Slope 145 Es un campo exigente Ecológico Y rodeado De especies Protegidas Venga Juegue y viva Esta experiencia En primera persona En un privilegiado Entorno Con espectaculares Paisajes Dos magníficos Hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos Restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar Del Golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción Del Golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos Un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones De primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí estamos de vuelta Yo comentarles una cosa Green Cere Golf Un gran organizador de torneos Un concepto completamente distinto En torneos de golf Merece la pena Dentro de muy poco tiempo Les daremos fechas del nuevo torneo También, bueno Recordar aquí El campo de Valdez Un campo en el que yo soy abonado Donde muchas veces Green Cere hace los torneos Un campo muy agradecido Un falso fácil Un falso fácil 72 de par A 30 minutos de Madrid Aquí al lado En Guadalajara Y la verdad es que Merece la pena ser visitado Igual que también Y con una restauración Extraordinaria Por cierto Igual que le pasa A Río Cerezo Que hablábamos De Burgos Hace muy poco Ander Martínez Su profesional y director Estuvo la semana pasada Ander ya sé Sí, sí De Chambé No estuvo al final En el tema Que te metías conmigo El domingo por la mañana Llamándome por teléfono Efectivamente ganó Tiger Merece la pena Que visite el Río Cerezo A 5 o 4 minutos Del centro de Burgos Una restauración También exquisita Y uno de los mejores Chuletones Del mundo mundial Que me he comido yo Y que he podido disfrutar Junto a Ander Martínez Oye Contarme más cosas Hablábamos de De bueno Felicitar a John Rang Que yo os lo comentaba también Que al fin y al cabo Tiene Su segunda participación En serio Y su tercera Si tenemos en cuenta La primera que hizo Como amateur Si no recuerdo mal Y que solo tiene 24 años Y ha quedado ya Sexto o séptimo Y ha estado luchando ahí Por las primeras posiciones ¿Verdad? Y más gente El mexicano ganador del LAC Que ha pasado el corte Y se ha colocado En muy buenas posiciones También ¿Verdad? Es correcto Eso es lo que quería Quería resaltar Como Álvaro Sigue Representando Campeón del LAC De este año Que fue invitado Por Augusta National En representación De jugadores Latinoamateurs En ello En su búsqueda De hacer crecer El golf En Latinoamérica En Latinoamérica Amateur Championship Y el ganador Este año Fue el mexicano Álvaro Ortiz Y ha sido primero En pasar el corte En Augusta Primero amateur Latinoamericano En pasar el corte En Augusta Lo hizo muy bien Y probablemente Va a recibir invitaciones Para jugar Torneos profesionales Porque él piensa Cambiar a Profesional También También Hablar un poquito De Bernal Que con 61 años Pasó el corte Y Demuestra Que el golf Es un Depo Por Verde Estamos teniendo problemas Con la conexión De Carlos Espera que no se caiga ¿Verdad? De pronto Estaba hablando De Bernal Langer Que con 62 años Está viviendo Una segunda juventud O sea Ahora te pillamos Te has quedado parado Un momento Decías de Bernal Langer Sí Es que Con 61 años Pasó el corte En este torneo De Augusta El máster Del 2019 Cosa que no es fácil Compitiendo Con estos jóvenes Que tienen Un rato Mucho más largo La juventud De por sí Y jugar Ellos en el simio No juegan cuatro días Juegan tres días Y él pesa todo Pudo Superar el corte Y está luchando Con estos monstruos Que hay ahora mismo En el golf Es que está viviendo Una segunda juventud Bernal Langer Es una cosa espectacular Como está jugando Llevándose además El torneo de simios Por la calle Porque está En las primeras posiciones Siempre Sí Es Muy consistente De esta manera Los simios de hoy en día Se están trabajando mucho Yo he visto videos Yo he visto vídeos De Villaisín Y dice Físicamente Yo creo que están Hasta mejor Que cuando competían Eso es lo que Eso es lo que Hacemos todos Por la mañana Para prepararnos Para ir Sí Lanzo ruedas Lanzo ruedas Lanzo ruedas Pues ahí sigue Lo difícil Ganar en el En el En el En el En el Ganar el suyo Pero De serio Y no ha ganado De la cabera Bueno Está jugando bien Y ganando una pasta Además Porque No tiene color El señor americano Con lo que Se vende Y se ve aquí Nada que ver Nada El entorno Señor norteamericano Que es arriba De los En el 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 Hace tanto Ruido de viento Que yo no sé Si vas a salir Volando En una de estas Vamos a ver La imagen De Carlos Es foto De ¿Dónde está Carlos? Oye Contadme más cosas Más torneos Que Carlos Es una Enciclopedia Andante De todo lo que Ha pasado Este fin de semana Y los demás Que nos lo comentamos No te hemos oído Se está bloqueando Con el tema Del ruidito Y el Y el Wifi Yo si lo escucho bien Venga pues cuéntalo Cuéntalo otra vez Ahora se te ha oído Si que en esta época De Panamá Hay mucha Hay mucha Ráfaga de viento Pues tú Ustedes están oyendo Esto La brisa fuerte Que está sonando Pero Estuve jugando Un torneo En estos días En En Buenaventura Y era peor La gente le decía Que por acá Está pasando Por allá Y actualmente Los jugadores Tuvieron problemas Para hacer El buen Escórpoles La brisa Que está soplando Fuerte aquí En Panamá Y además Que debe ser complicado No tocar el suelo Y intentar Dar el swing Porque si Si salían Polando Los jugadores También Quería tocar Y dejarlo Del torneo Que hubo En el mix Que hubo En Mordania Donde jugaron De tres Giras De Challenge Tour De European Tour Y Del Senior Tour De Europa Donde Se está tratando De implementar Un nuevo sistema Donde también Mujeres jueves Con hombres Para buscar Que tengan El mejor De la gira Donde están jugando No sé si Dieron al tanto Eso No, no, no Yo no me había enterado Tú, José Miguel No ¿Me escuchan? Sí, sí Eso sí Casi ganó Casi ganó Una jugadora Ah sí Ah sí En la gira Que vas a jugar No sé No sé si No sé si terminaré Pero bueno Ese campo Un poco Ante Queda Y físicamente No estoy muy potente Pero digamos Y estoy viendo Que también hay chicas Y se han apuntado Porque es un Un circuito En el que va a haber Varias categorías Va a haber una Creción general Pero va a haber Categorías de Seño Superseño Y dama Estoy viendo Porque bueno Eso Que van a jugar Chicas Y me supongo Que cuando vayas De pago a la edad Jugarás más Pero que es bonito ¿No? El meter un torneo De profesionales Y que también Haya mujeres Que hoy en día Las mujeres Están muy preparadas Físicamente Yo sigo A C.A.R.A. Muñoz En Instagram Y a Balea De Mozo También Y las ves Físicamente trabajando Y físicamente Están bien Y No te ganas Fuerte también A la bola O sea que tampoco Hay diferencias ¿Vale? Pero ya no es tanta No Yo creo que hay Muy poca diferencia Además están saliendo Al menos en los torneos Yo consigo mucho A la acusadora En los torneos De profesionales De aquí De De Madrid Están saliendo Desde el mismo lugar Que los hombres Y le pegan Y al bancar ¿No? Sí, sí Qué bien Me alegro que se animen Sobre todo allá Yo me pienso Muchas veces Que es una cuestión De nosotros Sino que ellas También tienen que ser valientes En tomar esa decisión De decir ¿Qué queréis? Tal Yo juego de ahí Si ellas juegan El resto Ellas tienen otra habilidad Que nosotros no tenemos Claro Que a lo mejor puede ser Que no hayan más cortas Y muchas veces Yo creo que Que no Que vayan como nosotros Porque lo que te digo Que hoy en día El gol es Mucho entrenamiento físico Mucha coordinación Y las chicas Y tanto Ellos también Se trabajan mucho Y yo creo que Estamos muy parejos A la hora de Rugar al goida Hasta es poca Sí, yo creo que también Yo creo que también La verdad Yo 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 La semana Cubro los torneos De ellas Y del El De acá De la LPGA Está Refectiva Sí Se pegan Y juegan muy bien Ahora mismo La Hacía fichas En el mundo Del gol Profesional La cosa La chica La taiguanesa La pachateza La pachateza La pachateana Ya están Y la chica La chica La chica La chica Y Carlota ciganda También Está hablando De su Maño La chica Cualquier Un poquito Se le 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 Ahora He oído Algo De los Carlota Cicanda Pero La brisa Ahora Para Cuéntame Lo de Carlota Cicanda Que no te lo Oiga Carlota Cicanda Me están Jugando En la Gira Norteamericana La LPGA Si Es la Gira Más Fuerte Que hay Ahora mismo Prácticamente Cicanda Toda La semana Cicanda Se entrecorta Mucho Mejor Española Claro Se entrecorta Mucho Y el viento No está dejándote Oírte Bien Vamos a hacer Una cosa Paramos ¿Vale? E intentamos Recuperar Una buena Conexión O a lo mejor Un cambio De posición No sé A ver Que pudimos Hacer Y seguimos Hiciendo Sobre ello Porque además Azana Muñoz Si no recuerdo mal Vive en Colombia Muy cerquita Tuyo Y además Tiene Connotaciones Bueno yo Recordar Otro campo De golf Bilby House Que tiene 18 hoyos De pitch and pad El único campo De Andalucía De 18 hoyos De pitch and pad Que además También dirige Víctor Casado Que es Un campo excelente Que yo todavía No he jugado Solamente lo he visto En vídeo Y tengo muchas ganas De hacerlo Recordar también Cabanillas Golf Y su restaurante Que es magnífico Cabanillas Golf La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Y 18 bolas Como no andes con cuidado Todo un campo Y un carácter Y luego Centro y 21 Antilla Si ustedes quieren Una propiedad En Barcelona En Madrid En Málaga En Antequera En Marbella Centro y 21 Antilla Con dos Seres en Madrid Se lo va a dar Y volvemos Ya mismo Síganme los consejos Suscríbanse Y denle a la campanita Que ahora ya Que le he cogido el hilo Voy contándolo cada vez Ahora volvemos Chao Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidecol.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí de nuevo Aquí de nuevo Estamos en la tercera parte Y no por ello menos importante Sino todo lo contrario Aquí es donde Aquí es donde contamos Las cosas de verdad En la tercera parte Aquí nos metemos Con todo el mundo Que no Que es una broma Yo tengo que contar Que si su hijo Tiene entre 8 y 16 años Y quiere mejorar Su nivel técnico Y colectivo En el fútbol Nada más y nada menos Y nadie mejor Y más adecuado Que dos exjugadores Del Real Madrid Isidoro San José Y el Tronco Magdaleno Que además atienden Su campus de fútbol Personalmente Entre el 1 y el 15 de julio Y del 16 al 26 de julio En Cantabria CampamentoDeFútbol.com Que por cierto Mi negocio web Ha sido el culpable De la página web Merece la pena Que Que vean Las posibilidades Que tiene CampamentoDeFútbol.com Quedan muy poquitas plazas Apúntense de inmediato Apúnten de inmediato A sus hijos Recordar aquí también El Dooling House Ya 76 o 77 ediciones Donde empezamos El mejor restaurante Sin duda De la Plaza Mayor De Guadalajara Y uno de los mejores De Guadalajara Sin dudar Y también Mi negocio web La empresa Que lleva Las redes sociales De Arte Nogal Sin duda La mejor fábrica De muebles De Sonseca Y de todo Toledo Río Cerezo También Antequera Golf La fábrica De Mesas Sillas Puma 4 Guadalpín Manús Las mías propias Y un largo etc Merece la pena Que sigan Mi negocio web Y que busquen Si buscan Unas redes Que vendan Que quieran Que conseguir Vender a través De ellas Contacten Con mi negocio web Por cierto Mi negocio web Soy yo Pero esto Ya lo sabía Y no olvidemos La más extensa Y estupenda Revista Que hay En Latinoamérica Soygolfista Soygolfista.com.co Soygolfista.com.co De mi amigo Rodrigo Camargo Y que todos Conocen ustedes También en estos Programas Sin duda La mejor revista Y la más solicitada Y donde más Van a disfrutar Y va a cambiar Va a añadir Más contenidos Como nosotros En otros temas No solamente De golf Porque la verdad Es que Hablar Todos los días Solo de golf Yo creo que es inadecuado Lo hablábamos Al empezar ¿Verdad Carlos? Exactamente Los golfistas Para mí No solamente El golf Lo que pasa Es que el golf Nos une Pero a la vez Conversamos En muchos temas Cuando estamos En nuestra ronda De golf No nos pasamos Hablando de golf De chicas golfistas No, no Eso no No conversamos Nunca Nunca Las chicas golfistas Lo bien que se ven Sobre todo No han desaparecido Los modelitos Siguen con los modelitos Eso A pesar de que querían Hacer un cambio De imagen Y de situación Y tal Los modelitos Han seguido adelante En las chicas golfistas Y la verdad Es que se agradece Porque Bueno Ahora que habla De modelitos Que también lo vimos Ahora en el máster De Augusta Tuvo muchas críticas Por la Por la vestimenta De muchos jugadores Inclusive la de Tiger Que no usaba Suéter De De tortuga Muchos criticaron Eso Que eso era Salirse de lo tradicional Pero yo pienso Que el golf De lo que estamos hablando En su pantalón Y estoy raro ¿Se logró? Creo que Las chicas También está ocurriendo Lo mismo Para ella es una moda Para ella No solamente jugar Sino mostrarse Y eso Y eso es lo que hay que ver Lo bueno del asunto No es un cargo Malo solamente No Se nota mucho Además Y se agradece Porque yo creo Que si no Es demasiado monótono Una retransmisión Deportiva Solo de golf Si no hay Esos cambios De vestuario Y esos comentarios A veces Incluso acertados De los comentaristas Porque otras veces Son de risa Acerca de Los golf Sí Hay un tema Que practica Mucho Mucho deporte Así que no se puede hablar Solamente De golf Todos los días Porque Se quita La emoción Al asunto Esta discusión Hubo en el tenis Hace ya Muchos años Con el tema Del blanco Y aún continúa Pero en general Ya nadie utiliza El blanco Muy poca gente Utiliza el blanco Y en el golf Hay muchas jugadoras Passionritas Que se llaman Y le dicen Passionritas Y están estudiando Toda la semana Diferentes looks De ropa De golf O sea Es una industria Enorme también En caballero Es alucinante John Rahm Uno de los videos Últimos que cuelgo Para los del máster Antes del máster A Liga Le mandaba Un paquetito Con la ropa Los zapatos El polo Hasta los cartetines No sé Todo El conjunto entero El polo Con el pantalón El pantalón Con los zapatos Y al final Es lo que ha dicho Una industria En que hay que vender ropa Y hay que venderlo todo Y ella Más todavía Porque la mujer Las cosas emociones Nosotros somos más simples Que un pandilla No sé qué No puede ser Las mujeres No Las mujeres Se gustan Y les gusta Ir bien Y cómodas Y sentirse bien Con su ropa Con su vestimenta Hay que los millones Que les da Acompañar A estos jugadores Por el patrocinio De su ropa Digo No pueden caer En la misma monotonía Ya vemos que Es zapatillas De jugar Tipo Basquetbol Altas Para muchos jugadores Enrique Puebla Es uno de ellos Que se apuntan Tienen esas zapatillas Altas Y las otras Y dicen que Eso nos trae Salido con patitas Manga larga Para jugar golf O sea El golf Evoluciona Y hay que aceptar La evolución O sea Si lo usas Si lo quieres Y si no sigues Pues es lo que tú quieres usar A mí me gusta usar los pantalones Los pantalones como Bueno ¿Qué pasa? En el mismo Si Pensaba que Tienes que usar Las leyes Para jugar Hay que ser novedosos Si no Uno aburre Hay un chef Muy conocido En Segovia Y muy buen jugador De golf Amigo mío Y que ha pasado Por este programa Pero no voy a decir Quien es Que Me dice Mariano El golf Es un deporte Serio Hay que vestir De negro Todo lo demás Es de mariquitas Bueno De luto De luto La verdad que Cada vez que jugamos Nos matamos poco a poco Porque nos va a disgusto Porque Realmente nunca hay Un día perfecto Siempre un golpe malo O dos O tres Este va de negro Botas y gorra incluidas Macho Es una exageración Joder 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 La vestimenta De Tafil Mira Mariano Mi look ¿Lo veis? No se ve No se ve Dale más luz A ver No Esa foto Me la mandas Y la comparto Ahora Ahora Ahí está Ahí está Yo no me puse A batalla Cuando tenía Cuatro años ¿No? Hay que gozarla Yo hay que Gozar Por lo menos Por el momento De mi ropa Tenemos a tu hijo De espontáneo Hoy Como siempre De espontáneo Es una persona Particular Que ha cogido Dentro de la habitación Le gustan los programas De televisión De su papá Y de radio Sí Siempre Siempre Ha venido La mujer Cociendo Algún día La metéis Otra vez Aquí A ver Que nos cuente Su experiencia Golfística Con Los sábados En la cueva infantil A esa edad Hay que Me ir Los huevos Oye Esas fotos Las voy a hacer Públicas Las voy a colocar Ahora Al del programa Si te las pillo Por ahí Escúchame Yo uso Yo uso Colores fosforitos De hecho El polo este Que tengo Y un naranja Fosforito Yo me siento A gusto Con colores fuertes Más que con Colores de ese tipo Para mí A nivel personal Es tan importante Sentirme a gusto Con la ropa Que llevo Sobre todo Con el color Yo soy partícipe De que el polo El polo De pesar del polo No debe ser Cerrado Porque para eso Parece una camisa De las que usa Para ir al gimnasio ¿No? Y considero que El gol Debe mantener Un poco Su clásico Lo que sí Con el tema De los colores El jugador Sí tiene que sentir A gusto Con uno mismo Hay que seguir Unas directrices ¿No? Por decirlo de alguna manera Un pantalón Siempre chino Si yo no me siento A gusto Con el chino Porque yo tengo Soy más gordito Y tal que cual No me puedo usar chino Pero tampoco Voy a usar unos paqueros ¿Me entiendes Lo que quiero decir O no? Siempre manteniendo Yo con los colores Sí soy partícipe De que hay que jugar Porque Tú te tienes que ver bien Tú te tienes que ver cómodo Colocarte la bola cómodo Y si a ti te gustan Los colores El tipo John Daly ¿No? También ¿No? Que tiene unos colores Muy Pues ya está Pues se usa No Yo ni solo Sinceramente No me meto Es más En el tipo de ropa Que se usa En el modelo ¿Me entiendes? A mí por ejemplo Lo de Tiger Estamos continuamente Hablando con una gente Que el polo Y tal Y que no se puede usar Camisa Camiseta ¿No? Y ahora te irá Para decir Con un cuello cerrado ¿Y en Augusta? ¿Y en Augusta? En cualquier lado Te puede aprender Entonces Estás diciendo Que cualquier persona Que está empezando Dice ¿No lo permite? No te dejo Ah, Tiger en un sí ¿Por qué es Tiger? ¿Y cuánto pagó Nike Por esto? Claro, fíjate ¿Cuánto pagó? Vale, entonces Claro Eso Pero pienso Que debería estar Un poquito más Igual que nos obliga A nosotros Los profesionales A jugar con pantalón largo ¿Vale? Pues esas cosas también Hay que Penso que hay que recularla En el tema de colores Ha ido cambiando Ya Ya Las Las asociaciones de golf Han sido como más Por lo menos Ya en las prácticas Los profesionales Pueden jugar En pantalón corto Sí, sí, sí Hasta ni para las clases Un año Hasta ramos Sí, sí, sí Exacto Yo por lo menos No aceptaría Que un suéter De otros deportes Metidos en el campo Pero De dentro de lo normal Que esté Más marca Y tú Haga la combinación Que tú quieras A mí Eso es libre Eso yo lo entiendo Ten en cuenta Antiguamente Incluso para dar clases Tenemos que ir pantalón largo Sí, claro Yo al que determina eso Yo lo invito A que venga a Córdoba ¿Sí? A las 5 de la tarde Ok Con una temperatura media De 40 grados Y seco Y seco Yo lo invito A que dé clases así Tranquilamente O sea Sin ningún problema ¿Vale? Si como yo digo Que estando quieto Suda Y a la sombra Pero hay una cosa También con el asunto De los pantalones largos En el golf Yo pienso que A veces es necesario Porque hay hasta Dermatitis Que tú coges por el roce Con cierto tipo de plantas Cuando usas pantalones cortos Sí, pero bueno Son voluntarios No, yo sé Pero digo Que hasta tiene su razón De ser Sí, sí, sí Hasta por eso Porque el sol A muchas personas No Le tienen problemas Dermatológicos Por el sol Y hasta Tú te usas Un pantalón largo Pero fresco ¿No? Exacto Y además José Miguel ha mentido En verano En Pozo Blanco No hay En Córdoba No hay 40 grados Hay 50 Tan solo El asunto de nuestro Aquí es la humedad Sí, pues Antes era 40 y tantos grados Y humedad Entonces ya sería Infernal vivir aquí Aquí sí Aquí sí Aquí tú Tú puedes pasearte Por la calle Sin ningún problema Entre las 5 Y entre las 2 Y las 7 de la tarde Por Córdoba Que no te vas a encontrar Con nadie Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo cuando he estado Viviendo allí Que estuve viviendo Hoy vivo más al norte Que parece que no Pero hay 4 o 5 Para lo menos Que puedo Habitar Y lo que es cruzar Un cualquier Avenida grande Y tal Y en manga larga Que en manga corta Porque está chichada Entre la calor Las clamas Que levanta del suelo Como encima de las clases En pantalones largos Y con el 6 también Bueno amigos Seguiremos hablando De pantalones largos Cortos De chicas Jugadoras de golf De John Daly Y sus pantalones Carlos Balmaceda Es un ejemplo también En España Carlos Balmaceda Que tiene un vestuario También de lo más selecto En lo que se refiere A pantalones Sobre todo Y seguiremos hablando De golf En breve Con estos señores Cuando quieran Como siempre Y conmigo mañana José Miguel Carlos Carlos José Miguel Adiós con el corazón Que con el alma No puedo Amigos amigos Gracias siempre Participar con usted Y hablar un poco Del golf de acá El golf profesional Y compartir con ustedes Y conocerlos también Sí es bueno La verdad es que se divierte Uno en estos programas ¿Verdad José Miguel? Yo de aquí Bueno Desde que te he conocido Cada vez que Aunque hablamos por teléfono Siempre nos reímos Porque es un placer Hablar contigo Y contigo Carlos Conocerte Pues ha sido un placer Grande Y me está dando oportunidad Este hombre De hacerse y azul De conocer a grandes personas Y tú eres una de ellas Tómate algo Que está pagado José Miguel Bueno señores Cuídense Bueno Chao Señoras Señoras Señores Gracias por estar ahí Y hasta el programa que viene Que será de inmediato Chao Chao Salud Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente, ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop, zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riacerezogolf.com Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos Que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf Hoy somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización de grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión